Hola, hola, hola amigos de Por Ellas, Bay Podium de Esportes, soy José Subizarreta, qué gusto poder saludarlos, vamos a hacer un pequeño programa, vamos a lanzar esta pequeña previa de lo que es la jornada número 2 de este torneo Guardianes 2021, donde bueno, en unos momentos más el equipo de Cruz Azul en la Noria estará recibiendo a la escuadra de León Femenil, un encuentro que bueno, abrirá el, así esta puerta de esta jornada, vamos a esperar a nuestra invitada especial, a nuestra analista de fútbol que, que se conecte, muchas, muchas gracias a todos por seguir la red de Por Ellas, Bay Podium Deportes, y bueno, vamos a esperar que se conecte nuestra analista de, de la Liga MX Femenil, un saludo a todos los que se están conectando a esta transmisión para platicar un poquito de esta jornada número 2 de Guardianes Clausura 2021, recordar que ya se jugó la primera jornada, así que bueno, vamos a ahorita a integrar a nuestra analista de MX Femenil para poder empezar esta charla futbolera previo al arranque, vamos a ver aquí, entonces está conectando, ya se extrañaba hacer este tipo de, de pláticas, vamos a esperar tantito, que se conecte mi estimada Fer Arellano, ya se está conectando, vamos a ver si, este, el internet no nos juega la, la jugarreta, está muy bien, mi estimada Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, hola, muy bien, bienvenida Por Ellas, ¿cómo estamos? Disculpa si me va a estar fallando el internet, pero ya sabes, ¿eh? Y se oye, se oye, se oye, ¿cómo estamos mi estimada Fer? ¿Ahí me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Es que el internet me está haciendo unas jugaditas que, para que te cuentes más. No te preocupes, pero lo importante es que ya estamos aquí, que podemos platicar un rato de esta, lo que se viene en la jornada 2 de Guardianes, clausura 2021, mi estimada Fer, pero bueno, para adentrarnos un poco a la jornada 2, pues vamos a recordar un poquito la, la jornada 1 de este torneo, y bueno, pues empezó en Querétaro, en el Estadio Corregido, donde las cañoneras de Mazatlán sorprenden con gol de Magui Cortés, un golazo, por cierto, que por cierto, mando saludos a Magali Cortés, atleta Tim por ellas, y vence 2 por 1 a las queretanas. ¿Cómo lo viste, mi estimada Fer? Pues sorprendió, ¿no? Sorprendió el resultado de este partido, porque Querétaro era un ple favorito en esta jornada número 1, y bueno, Mazatlán demostrando que están haciendo grandes cosas, que tienen un equipazo, y como tú dices, golazo el que vimos en este encuentro. Un golazo, la verdad, y bueno, creo que Mazatlán mostró una madurez, el mismo profe Miguel Hernández lo dijo, se vio otra cara, y bueno, vamos a ver este sábado, tiene un duro sinoral como es Chivas. El viernes, un equipo que realmente ya, creo que hemos platicado mucho de esto, Fer, es un equipo que ya no sabemos qué decir de él, ¿por qué? Por el hecho de que no levanta, vemos que, ahora sí, como decía aquella canción, pasan los años, y no vemos que no levanta, Necatsa cae en casa 2-0 ante un Cruz Azul, que bueno, al ratito lo vamos a ver, que incluso cambia sede. ¿Cómo viste este Necatsa 0-Cruz Azul 2? Es que, como tú dices, es un Necatsa que no levanta, ya van a hacer otro torneo más, y Necatsa no te da como que una opción, o una esperanza de que tengan un buen trabajo, pues Necatsa la verdad está quedando a deber bastante, las centellas no se les ve, que quieran crecer como equipo, porque ni jugadoras ni institución, se les ve el interés. Entonces, Cruz Azul, por ahí, pues, haciendo las cosas bien, comienzan con el pie derecho, pero vamos a ver si realmente Cruz Azul puede, al menos este torneo, recuperar un poquito del interés que se tenía al inicio de esta liga, porque también Cruz Azul es de los equipos que ha quedado a deber. Y como tú dices, el cambio de sede, a ver si también esto como que le ayuda mucho a la institución, en el cambio de sede, de otros aires, a ver qué es lo que pasa con este equipo. Sí, vamos a ver, digo, recordar como tú dije al inicio de esta comisión, juegan en la Noria a las 3.45, en un ratito más vamos a estar platicando ya de este partido. Para el día sábado, un equipo que tiene revancha, que creo que le armaron un buen plantel, mi estimada Fer, como es Pumas, o Dino Ragalza, que bueno, como un referente, regresa Lucía Rodríguez, Marlene Campa, la hermana Ana Campa, vence a Tijuana, una escuadra de Frankie Oviedo que realmente volvió a lo mismo, que nos ha tenido seis meses acostumbrados, lamentablemente. ¿Cómo viste el Pumas 2, Tijuana 0? Pues se veía como que iba a estar parejo, que se iban a ir con un empate a ceros, pero bueno, Dinora Garza, este refuerzo que, pues está demostrando el por qué se interesó la institución de Pumas por hoy, y anota un golazo que es de los mejores que tenemos en la jornada. Pumas se lleva el resultado del último minuto, dos goles por cero, un partido que te digo se veía parejo, pero pues la verdad con el desempeño que ha mostrado Xolos Femenil, pues sí también como que no era tanto de esperarse que hicieran grandes cosas. Vamos a ver si ahora que ya se reforzaron bien en este torneo, pues las dirigidas por Frankie Oviedo pueden hacer las cosas aún poco mejor. Sí, claro, obviamente el mismo Frankie Oviedo lo ha dicho, le ha faltado, pero bueno, hay que esperar con estos refuerzos que llegaron. Sobre todo una casa en particular, Priscila Padilla, que tiene una experiencia que jugó en Chivas, creo que puede ser una parte importante para este nuevo esquema. Y la portería va a estar peleada, digo, la verdad Doris Mesa no tenía mucha titularidad en Necaza, pero bueno, veremos aquí con Tijuana. En el siguiente juego, que ya fue el día domingo, bueno, ¿qué podemos decir aquí, mi estimada Ferrayadas? Comienza como siempre, ganando, goleando, gustando, las refuerzos, la verdad, se vieron, se lucieron, y el equipo de Tito Becerra, pues como siempre, iniciando ganando. Sí, la verdad que sin comentarios lo que hacen los equipos regios, estas rayadas que comienzan con el pie derecho y con goliza, hacia, pues este equipo también, otro equipo que no levanta, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, ni de local, ni de visita puede levantar. Se reforzó bien en el arco con Estefi Jiménez, Atlético de San Luis, pero también es una realidad que Estefi puede ser de las mejores arqueras que tenemos en la liga, pero le falta defensa al equipo de San Luis, no pueden cargarle todo el trabajo a esta jugadora, ex de Juárez. Y bueno, rayadas, pues impresionante, como siempre, ya estaríamos hablando de cómo quedó la tabla general después de esta jornada uno, pero los equipos regios siempre arriba. Es un, vamos a decirlo, le preguntaba a Rebeca Bernal la semana pasada, en la conferencia de prensa, y le decía, bueno, el hecho de ser favoritos los regios, sobre todo, bueno, en este caso, hablé particularmente de rayadas, de ser favoritos los rivales a vencer, ¿es presión o es una motivación? Y ellas nos decían, es muy motivante ser el rival a vencer, incluso la misma pregunta se la hice a Cristina Ferral de Tigres en la otra conferencia, y lo mismo me decía, para ellos les motiva ser las favoritas, o sea, más que sentirse una presión, para ellos es algo que las halaga, y obviamente las hace sentir hacer valer esta condición, y como dicen las regias, pues dominando desde un principio. Ya para el día lunes, hijo, este resultado creo que marca una pauta motivacional, una pauta en lo individual para Alisson González, de que debía haber ganado ese título de goleo el año pasado, fue esa espinita, y creo que ese segundo gol, digo, si no vas a dejar mentir Fer, creo que fue como que sacarse, ahora sí la decepción de no haberlo ganado, y bueno, Atlas gana 2 a 1 en Coapa, a una América que la verdad, yo esperaba un poco más de América, la verdad, sobre todo con estas incorporaciones, la defensa con Yanely Farías, creo que va a mejorar ya cuando esté, Yoselín ya cuando regrese, porque va a ser una torre, pero Atlas la verdad, otra vez inicia bien, Alisson González demuestra este olfato goleador, y como dijo Cuellar, creo que es Alisson el mejor jugador ahorita que hay en la liga. Sí, totalmente de acuerdo, Alisson se quedó con esa espinita, de querer ser campeona de goleo, que por una injusticia, se lo dieron a Katy Martínez, pero inicia con el pie derecho, Atlas, esta rojinegras, que ellas mismas, están haciendo su propia historia, sin ayuda de nadie, están demostrando, que es de los equipos más fuertes, sobre todo, ofensivamente hablando, y bueno, América, yo también, fíjate que esperaba más de este equipo, en este inicio de torneo, no sé realmente, si ya necesita América, un cambio de director técnico, o es muy rápido decirlo, pero sí, yo creo que si van a volver a lo mismo, el torneo anterior, ya se va a necesitar un cambio, no sé si también ahora, que ya está lista, Jadie Gutiérrez, pues le podrán dar oportunidad, aunque sea de calarse por ahí, un partidito, y ver realmente, qué necesita América, vamos a ver en esta jornada dos, si se reponen, pero Atlas, la verdad, impresionante, destacar el trabajo, que está haciendo la institución, con las chicas, porque de verdad, que son de los mejores equipos, y da muchísimo gusto, da un placer, verlas jugar, es un lujo, ver todo lo que hace, Alison González, y compañeros. Sí, definitivamente, y digo, creo que este equipo, otra vez va a dar mucho, mucha batalla, creo que Atlas, al final de cuentas, lo que le faltó fue, ahora sí, este poquito, en los cuartos de final, sabemos esta circunstancia, y ante un Querétaro, que vino con mucho corazón, y que bueno, le logró sacar este partido, pero bueno, siguiente juego, este resultado, para mí, no es que te diga, que sea engañoso, pero, yo creo que le tengo que dar, un voto de confianza, a Scarlett Anaya, creo que el equipo de León, puede mejorar, puede trabajar, tiene buenas jugadoras, me extrañó, por qué no metió a Lucero Cuevas, por qué no metió a Esmeralda Verdugo, sorprendió el plantel, que presenta, este lunes, en el, en el UCAM, y ante un Toluca, que creo, que va a ser buenas cosas, que creo, que ahora sí, se va a trabajar, en otro tipo de cosas, con Alberto Cuates, desde un principio, y bueno, creo que Toluca, medicina, se lleva esta victoria, ante un León, que vuelva a lo mismo, creo que tiene la pinta, que lo puede demostrar al rato, por cierto, pero siento, que todavía, le tiene como este estigma, no sé si tú, cómo lo veas ver, del torneo pasado, todavía había, hay como que esos puntitos, que de dudas, en algunas jugadoras. Sí, fíjate que, sí lo noto, pero, yo creo que sí debemos, bueno, Scarlett es nueva, en esta liga, así que hay que darle, la oportunidad, de que, pues con el plantel, que le dieron, porque sí cambiaron, algunas jugadoras, pues, que trate de ahora, así como se dice, rifársela con ese equipo, de tratar las chicas, también de dejar lo malo, del torneo anterior, porque, hay que recordar, que al inicio de la liga, León era de los equipos, protagonistas en la liga, y el torneo pasado, decepcionaron bastante, no solamente a su afición, sino a la gente, que seguimos la liga, y que sabemos, que pueden dar muchísimo más, hay que ver, cómo, cómo van a reaccionar, por otra parte, Toluca, pues destacar, el buen trabajo, que hicieron en ese encuentro, si bien León, no era un equipo, como Tigres, pues sí, pelearon bastante, el trabajo, que hizo Arleto Bar, en este partido, la verdad, que ha sido, de los mejores partidos, que le he visto, a esta chica. Fíjate que sí, volvió a la Arlet, que la conocíamos, de un principio, que ha estado ahí, y bueno, como tú dices, se rijo, creo que el premio, fue ese gol, y bueno, vamos a ver, qué es lo que pasa. Siguiente juego, Fer, qué podemos decir, así como decimos, de rayadas, Tigres, Tigres, creo que también, es una máquina, de hacer goles, yo creo que, más que hablar de Tigres, digo, porque obviamente, con un solo refuerzo, creo que, que Tigres, no lo necesitaba, pero bueno, creo que aquí la mentalidad, y es algo que las mismas jugadoras dicen, es una institución hecha y derecha, en la labor femenil, se refuerzan, se refuerzan, y buscan más, más, o sea, ellas no andan con una idea, ah no, pues ya sí nos quedamos, pero, ¿cómo viste a Pachuca, con Toña Is, tú la conoces muy bien, tú estuviste allá en Uruguay, tú la trataste allá en Uruguay, ¿cómo, cómo ves esta parte, de esta llegada de Toña Is, y sobre todo, la refuerzo como Anissa Guajardo, que el caso de Norma Palafot, que bueno, ha sido muy controversial, de que bueno, llegó este torneo, pero no te lo juego, te voy a jugar hasta el siguiente, por compromiso, extra cancha, incluso, ella en redes sociales, mencionó que estaba muy triste, pero bueno, sabemos que las circunstancias, como son, pero ¿cómo viste a Pachuca, digo, con Toña Is, digo, ella misma nos dijo en la conferencia, que le hubiera gustado enfrentarse a Tigres, en otras circunstancias, no luego, luego, ¿cómo la viste, mi estimada Fer? Pues es que Tigres, no hace falta decirlo, pero hay que recordarlo, Tigres es el equipo, más fuerte, y el mejor equipo que tenemos en la liga, y como tú dices, no se conforman, o sea, ellas cada torneo se refuerzan, aunque no lo necesiten, porque precisamente siempre van por más, más y más, por otra parte, pues sí, conozco bien a Toña Is, es una entrenadora que está muy bien preparada, ya es campeona del mundo, que pues le ganó la final a México, lamentablemente, pero yo creo que necesita ir conociendo un poquito más la liga, ir conociendo un poquito más también a sus propias jugadoras, para saber cómo es que van a pelear durante toda esta campaña, porque sí, tal vez conocía alguna que otra jugadora, o por ahí había escuchado de la liga, pero si aquí no hacen la transmisión de los partidos de la liga femenil, menos le iba a llegar hasta España a Toña Is, sí conoce la liga, eso sí hay que decirlo, porque conocía bien al equipo con las que se enfrentaron, a quien le ganó la final en aquel 2018, pero necesitan acoplarse todavía un poquito más, que las jugadoras no duden de la capacidad que tiene Toña Is, de darle su primer campeonato a Pachuca, porque es de las mejores entrenadoras del mundo, así que yo creo que nada más fue un mal inicio, como que están con esa idea, de que de verdad le tienen miedo al equipo de Tigres, o no sé qué es lo que pasa, que como que se achican, porque en la primera parte del encuentro, Pachuca sí se veía con ganas de pelearle al tú por tú a Tigres, pero ya después del primer gol, pues ahí sí como que se bajonearon. Regularmente date cuenta que Tigres es un equipo que incluso mete un gol, y como que pum, se baja tantito, se baja tanto, o sea, ellos como que juegan con el rival, y como que saben que en el momento preciso pueden meterse uno, y sí, este chip, esta situación que, como tú dices, que enfrentar a Tigres y de repente cae un gol y dices, no, ya me van a golear, ya no, aquí se acaba, o sea, creo que eso le ha faltado mucho a los equipos, creo que esa es una parte que tienen que trabajar los 16 restantes, porque creo que el único equipo que le ha podido enfrentar bien a Tigres es Rayadas, obviamente por todo lo que sabemos, pero sí le falta, incluso a equipos como Chivas, como Américas, como el caso de Atlas, creo que enfrentar a Tigres siempre los bajonea, como tú dices, por lo impresionante, incluso veía en redes sociales decir, no es que Tigres ya es en la selección nacional, Tigres es el equipo que debe representarnos siempre, o sea, creo que por algo Tigres es un rival a vencer, y creo que va a haber un rival que lo va a hacer, digo, el año pasado lo hizo Cruz Azul, estuvo a punto de ganarle, recuérdalo allí en Hidalgo, entonces pues bueno. Y el último juego de esta jornada, Chivas contra Juárez, una escuadra de Chivas que, muchas dudas, un cambio súper generacional, donde bueno, ya vimos un poquito más de minutos a Ned Vázquez, donde vimos que pudo lucir un poquito Licha Cervantes, con Jaro Camillo, Blanca Félix en lo personal, yo siento que sigue fallando en las salidas, que le sigue faltando esta parte, en los momentos definitorios, pero se enfrenta un equipo de Bravas, que también estrena, directora técnica, que se tiene mucha esperanza, en esta nueva institución, en esta parte nueva de Juárez, ¿cómo viste a Bravas? Digo, tú que la sigues también día a día, ¿cómo ves a Bravas? Y en el caso de Chivas, ¿qué se puede esperar de un equipo que, pues que perdió varias referentes, como María Sánchez? Y voy a decirlo más que María, a Nicole Pérez, tú sabes que Nicole siempre había sido esta bujía, que tenía el equipo, increíble cuando dicen, se va, porque digo, es más, a lo mejor muchos chivarmanos me pueden odiar, pero mi Norma Palafot tiene tanto peso, como tenía Nicole Pérez, la verdad. Totalmente de acuerdo, Nicole Pérez ha sido la mejor jugadora, que ha tenido Chivas, y para mí, llegó a ser en su momento, la mejor jugadora de la liga, ahorita es de lo mejor que podemos ver, era el motor de Chivas, el medio campo con Nicole Pérez, era otra cosa, y yo creo que este partido, hablabas de otro partido, de los marcadores engañosos, yo en este lo veo como un marcador engañoso, porque Bravas no se veía inferior a Chivas, estaba muy muy parejo el partido, no parecía realmente que iba a terminar dos goles a cero a favor Chivas, y pues no sé qué es lo que le espera al rebaño para este torneo, estoy de acuerdo en que Blanca Félix está teniendo bastantes errores en sus salidas, por ahí sí hizo una gran atajada con un disparo de Bravas, Bravas pues ya cambió prácticamente a todo su equipo, ahorita acaban de anunciar a una nueva arquera, tiene nueva entrenadora, entonces pretextos ya no va a haber, son jugadoras con experiencia, Cristina conoce muy bien la liga, así que, tienen que sí o sí ponerse las pilas a este torneo, tratar de hacer las cosas bien, porque vienen rivales fuertes, y el día que se enfrenten ahora sí a un Tigres, a unas rayadas, a un mismo América, la van a sufrir bastante, Chivas no está en su mejor momento, ya hablábamos tú y yo fuera del aire, de la polémica que traen y todo eso, entonces siento que todavía le va a afectar más a Chivas, todo este cambio que hicieron, la ausencia de Nicole Pérez, sin duda alguna que va a afectar, los chismes que traen de que si se va Nelly, si viene Mayron Reimers, lo que tú quieras le afecta, pero Bravas ya fue bastante las oportunidades que les han dado, así que tienen que ponerse las pilas sí o sí, no digo que jugaron mal en este partido, pero sí se confiaron bastante, a que el marcador estaba cero por cero, y ninguna pues trató de anotar un golecito por ahí. Es que ese es el problema, si no tienes ofensiva, ¿cómo vas a anotar? Y realmente creo que Bravas pensó más al marcador, así como que mejor me mantengo en cero, me mantengo en la defensiva y en la ofensiva, y saco el punto, pero bueno. Vámonos rápidamente. Y sobre todo... No, sí, sí, no tengo, no tengo. O sea, sobre todo que ahora están demostrando que les importa más el cuidar el arco, por así decirlo, el mantener un cero a cero, porque pues debían más como que reforzarse de la parte ofensiva y de la defensa también, porque Ubaldo es buena arquera, en el caso cuando estaba Estefi Jiménez, también la dejaban prácticamente sola, entonces deben de pensar más en tratar de tener una ofensiva fuerte, o un medio campo que te ayuda a que no pasen tanto a tu arco. Sí, en efecto. Fíjate que en el caso, ahorita rápidamente que tocas el tema de Estefi Jiménez, creo que va a volver a sufrir en San Luis lo que sufrió con Juárez. Una falta de defensa. No puedes achacarle todo. Es muy buena la estarquera. Me acuerdo un partido contra Tijuana, que jugaron en Tijuana, que sacó varias, que incluso los míos de Hotley decían, no, es que esta portera va a revelar. Y yo te digo, te lo digo a término personal, a mí me hubiera gustado ver Estefi Jiménez, por ejemplo, en Chivas. Siento que lo mejor con el equipo pudo haber adaptado, pero bueno, las circunstancias fueron así. Y sí, en el caso de Chivas, yo creo que sí es engañoso. Hay que ver las jornadas. El año pasado ilusionó mucho a la afición Chivas, sobre todo esa victoria con Rayadas en Monterrey. No, ya, 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 ahora sí está. Pero tuvo un problema y lo dijo la misma Nelly Simón y eso sí le reconozco. Chivas no es un equipo que está para perder dos clásicas en un torneo. O sea, le faltó los momentos importantes. No, no lo pudo hacer. Y en la liguilla, lo vimos, América las borró totalmente. Creo que Chivas ya no le dio ese plus. Y bueno, vamos a ver con esta renovación y cómo, ahora sí, con si sufre o no. Pero bueno, rápidamente vamos a la tabla general. Rayadas, tres puntos. Tigres, tres, lo que decías, las norteñas mandando otra vez. Toluca, tres puntos. Cruz Azul, tres puntos. Chivas, tres. Pumas, tres. Las Cañoneras, tres puntos. Y Atlas, tres puntos. Digo, ahorita no podemos decir un parámetro si es bueno o malo porque al fin y al cabo es primera jornada. Pero bueno, vámonos rápidamente a lo que es la segunda jornada. Por cierto, ahorita como tú dices, Juárez anunció en la partida. Y por cierto, también digo, esto es un tema un poquito escancancha, pero también hay cambios en la jefatura de prensa de Toluca femenil. Ahorita acaba de avisar Toluca, donde, bueno, el licenciado Mariso Garduño se queda al frente también de la parte femenil, ya que Mariana, que era la que estaba encargada, bueno, pasa como secretaria técnica del equipo femenil. Así que bueno, esas son de últimas noticias que nos dan. Vámonos con la siguiente jornada, mi estimada Fer, porque inicia en un ratito más, en dos horas aproximadamente. Cruz Azul León, como mencionamos al principio, cambia sede, juegan en la novia. Problemas que sabemos que ha pasado en la cooperativa, obligan a esta escuadra a mudarse por lo mientras. Ellos dicen que es por lo mientras, van a ver. ¿Cómo ves este juego de Cruz Azul León? Cruz Azul vuelve a un origen donde empezó jugando que es la noria, después se pasó por partidos al Estadio Azul, pero ¿cómo esperas este partido entre las Esmeraldas y las Celestes? Pues de León espero, yo lo he estado diciendo ahorita en el análisis, espero realmente que se pongan las pilas, que le den el voto de confianza a su entrenadora, porque si tienen equipo, está Lucero Cuevas que puede hacer grandes cosas, y por parte de Cruz Azul, pues que sigan con lo mismo que vimos en la primera jornada, porque si a la institución no le importa el equipo, las jugadoras sí quieren salir adelante y destacar, así que va a ser un encuentro muy parejo, eso sí, va a ser muy, muy parejo, pero siento que les va a poder ayudar para tratar de iniciar de la mejor manera el torneo, porque apenas es la jornada dos. Sí, claro, obviamente son cuestiones motivacionales, creo que aquí puede ser un buen parámetro para ambos equipos, o sea, para ver la situación como está, tanto para León como para Cruz Azul, porque al fin y al cabo son rivales de la misma, o sea, del mismo parejo, entonces, yo considero igual que va a ser un juego muy cerrado, a lo mejor el hecho de cambiarse puede motivar a las chicas sobre todo, decían algo que el hecho de tener cerca todo lo que es la estructura Cruz Azul deportivamente hablando puede ser una motivación de que ya se están integrando a esta parte, como tú dices, que Cruz Azul ha tenido olvidado y que se van para la no, allá para Jasso, ahí se quedan, o sea, tuvieron su identidad porque sí, obviamente la gente la seguía, las iba a ver y lo que tú quieras, pero el hecho de estar ya en la estructura Cruz Azul yo creo que puede ser una aliciente más para las chicas. Para el día de mañana a las 5 de la tarde Querétaro repite de local un juego de orgullo, un juego que se considera un clásico regional del de la 57, Querétaro contra San Luis, el atleta de San Luis creo que también es un juego parejo donde Querétaro, digo, a mi punto de vista personal, puede sacar estos tres puntos e iniciar ahora sí lo que no hizo la semana pasada. Sí, no me gustaría que nuevamente perdiera a Steffi Jiménez porque de verdad que es una jugadora que sorprende porque juega muy bien y los equipos en los que milita pues la verdad no le favorecen demasiado y es un Gallos que viene dolido por lo que pasó en la primera jornada, Carla Rossi la verdad molestísima y también por la polémica que ya decíamos de los diminutivos, pero va a ser sí, sí va a estar muy muy parejo el encuentro debido a esto porque Gallos viene dolido de que venía haciendo las cosas muy bien el torneo anterior en la primera jornada las derrotan y por un equipo que no se lo esperaban como Mazatlán y bueno, ya lo decíamos de Atlético de San Luis vamos a ver qué tanto cambia un poquito la defensa su juego para que no le afecte tanto a su arquero. Ya el torneo pasado acuérdate que San Luis le traigo a Querétaro que pone las sorpresas en Alfonso Lasas y ahora van a querer hacer la misma maldad allá y Querétaro pues sí, tiene que mejorar sobre todo y algo que tú escuchaste con la conferencia de Rossi fue esa parte de que cayó el primer gol de Mazatlán y en lugar de vamos a irlo de buscar esta parte porque aparte fue muy rápido el gol empatan y en lugar de seguir buscando como que se estancaron entonces Mazatlán también hizo su juego obviamente pero creo que a Querétaro le falta esta parte mejorar en la concreción en ser más certeras a la llegada falta mucho y bueno veremos al rato cómo bueno el día de mañana cómo se va a desarrollar este partido para el día sábado tenemos dos duelos buenísimos y uno las gorditas la discada y le dicen a mi estimada Fer y tenemos dos juegos uno que llama mala atención que el otro digo sin demeritar obviamente pero Tigres visita a Atlas creo que este va a ser un duelazo va a ser un buen parámetro para las rojinegras y Tigres bueno hay que ver cómo se desarrolla ya en la cancha pistache Torres de Colón fíjate que yo en lo personal lo he dicho durante todos estos días va a ser el partido más interesante de la jornada número 2 el Atlas ante Tigres porque son dos de los mejores equipos que tenemos en la liga se van a enfrentar nuevamente Alison González y Katy Martínez entonces va a ser un duelo muy ofensivo donde ambas van a querer pelear sí o sí anotar bastantes goles o al menos llevarse uno para ir sumando poco a poco porque aunque digan que no les interesa el campeonato de goleo a todo jugador y sobre todo a los delanteros vaya que les interesa este campeonato así que va a ser un duelo muy interesante yo creo que se van a llevar pues un puntito cada equipo espero que así sea porque la verdad que va a ser de agasajo este encuentro va a ser un puntito pero muchos goles yo también espero un partido de bastante goles y como dices con estas dos este cañoneras ahora sí que realmente nos van a deleitar este juego va a las 10 de la mañana el sábado por cierto las condiciones hoy es por TUDN mañana es por TBC el del sábado este de Atlantis es por TBC y el que sigue bueno la visita del rebaño al Kraken al estadio de Mazatlán contra las cañones un encuentro que creo que va a ser buen parámetro para las dirigidas por Miguel Hernández que por cierto ha habido polémica debido a que el juego va a ser la puerta cerrada ya sabes que allá en Sinaloa están dando chance de abrir los recintos deportivos y estaban criticando esta parte porque en el varonil sí y en el femenil no están dejando entrar gente pero bueno es un tema ya más extra cancha vamos a lo deportivo cómo ves el Mazatlán contra Chivas bueno antes de decirlo deportivo yo estoy de acuerdo con la gente que se queja porque en los partidos de femenil siendo sinceros no va mucha gente así que los pocos que vayan déjenlos que disfruten de este partido y que apoyen a su equipo femenil pero bueno ya sabrá Mazatlán lo que hace con su equipo va a ser un partido que le va a servir yo creo que más que Mazatlán a Chivas para ver si recuperan como que la confianza que ya están perdiendo desde el torneo anterior Mazatlán es un equipo que demostró que pese a que el torneo anterior fue el primero en su historia pueden hacer grandes cosas y callar bocas así que yo creo que también pues Mazatlán se va a llevar la victoria pero puede ser un parómetro para que Chivas diga si van a hacer las cosas bien en ese torneo o si de plano le van a flojear y les va a afectar todas las ausencias que tienen sí claro creo que coincido contigo va a ser el parámetro obviamente el rival sin demeditar se presta para que se vean estas condiciones y ver hasta dónde está la escuadra de Edgar el Chore Mejía y por el lado de Mazatlán va a ser un plus realmente para ellas una motivación si llegan a sacar estos tres puntos sobre todo que vienen ahorita motivadas del triunfo de Querétaro el equipo vuelvo a los niños se le ha visto una madurez que eso es lo más importante veías a Mazatlán antes y cayó un gol y pum se caían se caían lo vimos cuando el partido aquel de con América incluso que terminaron siendo goleadas y creo que este encuentro va a ser buen parámetro para Mazatlán igual ya el otro tema ya ni tocarlo para el día domingo este partido por cierto va por Azteca Digital para que lo estén viendo a las 10 de la mañana para el día domingo creo que va a ser un buen encuentro buen parámetro el debut de Puebla recordar que Puebla no pudo debutar igual que Santos por cuestiones de COVID el pasado lunes y bueno Puebla debuta creo que Puebla ha sido un equipo que ahí va ahí va y ahorita con Dayana Cázares creo que le va a caer muy bien esta parte en la ofensiva ante un escuadro universitario que volvíamos a lo mismo creo que puede con estos refuerzos ahora sí hacer un buen torno algo que Liliana Dávila ha pedido a gritos y voy a otra vez a decir pero no sé como tú lo veas será el último chance de Liliana Dávila para poder llevar estas Pumas a algo más pues yo creo que sí porque la verdad es la entrenadora que más tiempo tiene con su equipo es desde un inicio que Liliana Dávila está con Pumas y yo creo que ya fueron suficientes las oportunidades iniciaron bien el torneo así que vamos a esperar que hagan las cosas bien que lleguen más lejos porque si bien siempre califican a la liguilla pues tampoco es como justificación para que no se llegue al objetivo que tanto han anhelado desde que inició la liga por otra parte las enfranjadas ya lo decías apenas van a debutar en este torneo vamos a ver si también ellas ya vienen con otra idea de juego porque el torneo pasado también fueron de los equipos de excepción de la liga sí no lamentablemente Puebla se espera mucho porque como ha estado desarrollando desarrollan un buen fútbol pero lamentablemente a la hora buena pues se han caído entonces como tú dices hay que ver este partido ¿qué podemos esperar de la escuadra de Jorge Gómez que al final incluso ya ves que cambió la capitanía se la quitó a Marijó cositas que ahí se dieron realmente siguiente juego este juego va por TVC Deportes por cierto el día domingo al mediodía para el lunes tenemos bueno la multijornada futbolera tan hermosa y bella como siempre le hemos dicho y empezamos a las 3.45 con América que vamos a volver a lo mismo este rival que va a tener América vamos a decirlo un rival para que ellas agarren una confianza es FC Juárez digo no demeritamos a FC Juárez pero por las circunstancias que se han dado y como vimos a FC Juárez jugando el día lunes creo que para América va a ser un buen rival para tomar esa confianza y obviamente Juárez digo no pierde nada y al contrario creo que puede buscar ahí sacar el punto ¿cómo ves este partido? Sí yo creo que Bravas pues la va a tener más complicada que América pero si quieren pueden sacar el resultado después de lo que vimos en la jornada uno América salió muy confiadas y esperemos que no salgan igual de confiadas que el partido anterior porque si no Bravas les puede dar la sorpresa y ver también qué es lo que va a pasar en el arco de Bravas a quién van a poner de portero a titular si va a estar Ubaldo si van a meter a Holguín a esta nueva arquera vamos a ver qué es lo que les espera pero es un partido que le va a servir mucho a América al igual que a Chivas le va a servir a América para recuperar la confianza exacto simplemente es recuperar la confianza creo que que América tiene con qué digo obviamente también con los refuerzos que tuvo puede seguir superando y bueno vamos a ver fíjate que decías hace rato lo de Leo Cuellar son pocos técnicos que han estado desde el inicio de esta liga una es este Iliana Dávila que dijimos puede ser la última chance Leo Cuellar tiene el flu de que ya fue campeón sin embargo creo que ya este proceso igual puede dependiendo el número de resultados ir demeritando digo lo vimos digo íbamos a ser francos en el caso de Eva Espejo llegó un momento que ya la misma directiva de Pachuca dijo bueno ya la cómo se llama el esquema y todo lo que estaba haciendo Eva pues ya no fue entonces se hicieron cambios obviamente no sacaron a Eva del equipo lo pasaron a una directora deportiva obviamente pero creo que incluso pueden en América en un dado caso mostrar un nuevo técnico y poner a Leo en otra parte directiva pero bueno esos son otros temas el debut de tus guerreras mi estimada Fer el lunes a las 5 de la tarde Fotsport 2 contra Pachuca de Toñaís cómo ves a la escuadra de Santos una escuadra que no ha dicho oficialmente sus bajas obviamente nosotros ya sabemos cuáles son pero cómo ves cómo ves esta parte cómo esperas a las guerreras digo una persona que para mí juega muy bien como es Marcela Varena esta chica del Salvador que viene de la alianza que también puede hacer cosas muy buenas cómo ves a las guerras digo tú dime tú que mejor las conoces la verdad si es cierto eso de las bajas nosotros ya sabemos quiénes son aunque no lo dicen pero pues se reforzaron bien tú lo decías Marcela es una jugadora admirable lo que estaba haciendo en América la verdad me ha encantado su trabajo así que espero que haga lo mismo aquí porque Santos perdió vamos a decir a las bajas perdió a una defensa que en su momento cuando la capi Cintia Peraza no estaba Fanny Osorio portaba el gafete de capitana y la verdad que el liderazgo que mostraba como capitana y en la defensa la verdad que era única y vamos a ver si a las guerreras no les afecta esto tal vez yo creo que esa fue la baja más importante que sufrió Santos en el torneo Karo no estaba teniendo minutos por la lesión y porque estaba Wendy Santos ya se reforzó por ahí con una arquera también y que dicen que tal vez se va a pelear el puesto Wendy Toledo lo dudo mucho porque Wendy esa está seleccionada pero yo cada torneo espero muchas cosas buenas de mis guerreras la verdad yo siempre espero que ya van a clasificar a su primer liguilla en la historia y si van a jugar de la manera en que jugaron el torneo pasado yo estoy segura que este torneo voy a cenar como aficionado al Cruz Azul pero este torneo es el bueno para las guerreras de clasificación a liguilla porque se quedaron a tres puntos el torneo pasado por ahí les tengo un coraje a las de Cruz Azul porque nos robaron ese partido donde perdieron tres puntos las guerreras y bueno yo espero bastantes cosas lamentablemente es un inicio fuerte porque van frente a un equipo como las Tuzas ya lo decía el trabajo de Toña Is es magnífico así que Santos tiene que demostrar que van metidas pero muy muy metidas en clasificar este torneo y por qué no comenzar con Tuzas con una victoria que sí lo veo complicado la verdad y más porque Tuzas también viene tocado de la jornada 1 sí y aparte va a venir con el orgullo y obviamente Toña Is va a querer debutar en casa va a querer debutar con esos tres puntos y bueno el equipo de Santos se va a tener que parar muy bien en la cancha del Hidalgo obviamente con los elementos que tiene con estos nuevos refuerzos ya como tú dices sí una baja sensible la de Fanny Osorio la verdad como tú dices entró incluso sin tener el gafete de capitán se volvió una líder en la cancha pero bueno es una baja sensible y bueno ya las demás digo no es porque no sean importantes pero sinceramente esta es la que va a pesar un poco más el siguiente encuentro creo que aquí no hay mucho que decir mi estimada Fer Monterrey Necatza digo obviamente en el fútbol rueda el balón y puede haber todo lo que pueda pasar Necatza le hizo un partidazo el año pasado a Rayadas allá en el Victoria que sorprendió realmente tenía que ser de Cirela que tenía que abrir el único gol en ese momento que hubo en este partido pero vienen circunstancias diferentes el cambio de escenario vas a jugar en el BBVA que te impone un estadio que realmente pesa no es lo mismo irte al Barrial como a veces ha jugado Monterrey ahí que fuera en el estadio en el Quilante de Acero y yo considero que Monterrey pues obviamente este partido tiene todo para ganar Sí sin comentarios la verdad en este partido por más que se le da el voto de confianza también a las centellas pues no pero eso sí no hay que demeritar el esfuerzo que sí hacen las jugadoras que hace Fabiola Vargas con su equipo y que la gente entienda y que mismos medios de comunicación entiendan que ofendiendo el trabajo de la director técnico y también de las jugadoras no les va a ayudar en nada ni a ellos como medios ni al equipo sí se tiene que dar la crítica constructiva o porque es nuestro trabajo decirlo pero hay maneras hay maneras de hacerlo yo creo que el fútbol está lleno de sorpresas y nos lo ha demostrado en la liguilla nos lo demostró Gallos ante Atlas así que sí me quedo con que se llevan resultados rayadas la verdad pero de que Necaxa al menos va a salir a pelearle pues de eso no tengan duda sí claro por lo menos el hecho de ahora sí de resistir lo más que pueda porque esa es la realidad de las cosas porque con este armamento ofensivo que tiene rayadas pues en cualquier momento te puede te puede vacunar y bueno pues terminamos la jornada a las 9 de la noche por cierto un partido que ya tiene polémica y no es por el tema deportivo sino porque no va a tener transmisión lamentablemente se cruza con un partido de Liga MX como es el León contra Pachuca no tiene transmisión lo más seguro es que vaya por el canal de YouTube del equipo de Tijuana Tijuana recibe a Toluca un encuentro que sin duda va a ser muy parejo siento que este va a ser un buen parámetro para Frank que voy a aparte de empezar bien en casa son equipos muy parecidos tanto en ofensiva como en el ataque creo que tienen jugadas ahora yo pienso que Tijuana debe de depender menos de Renay Cuellas porque siento que en ella si le quieren centrar todo y al final de cuentas como que la presionan a que estén metiendo los goles cuando pueden manejar un esquema ofensivo no sé cómo veas este encuentro y Toluca bueno la vimos contra León segundo encuentro de visitante y bueno va una cancha bastante complicada como es la del caliente y bueno vamos a ver qué nos depara qué nos dice de este partido fíjate que estoy de acuerdo porque a Tijuana le falta bastante compañerismo jugadas colectivas todo lo quieren cargar en una sola jugadora y no puede ser así porque no se les van a dar los resultados el torneo anterior lo vimos que ya hasta el final justamente cuando empataron a mis guerreras fue cuando ya empezaron a sumar de un puntito pero necesitan más compañerismo y esperemos que con este refuerzo sobre todo porque se reforzaron bien hablando tanto la defensiva como ofensiva tienen a unas pues buen plantel tienen a Frankie que sí se esmera en tratar de hacer bien las cosas Fernando Barça está muy metido y trata de darle las mejores cosas a la institución de las Xolas pero vamos a ver qué les espera porque vimos un Toluca en la primera jornada muy bueno que sorprendió ya decíamos Arleto Bar y el juego de Arleto Bar fue como cuando estaba en Chivas entonces va a sorprender este torneo y va a sorprender en el partido en este siguiente contra las Xolas así que vamos a ver qué les espera este es uno de los partidos más parejos que vamos a tener en la jornada sin duda sí sin duda lo que yo te digo creo que ambos equipos van a llegar con el mismo parámetro y digo diferenciando el encuentro como Toluca a Tijuana fíjate que el Cruzú León sí lo veo parejo ¿por qué? porque también los equipos llegan en la misma manera creo que tienen ahora sí la misma línea pero de ahí fíjate que ya de ahí los encuentros no los noto nada parejo fíjate Puebla la incógnita de no haber jugado la semana pasada creo que le da un plus de ventaja más a Pumas será pero por ejemplo el caso de Pachuca Santos también Pachuca tiene un plus más de tener esa ventaja de haber jugado pero de ahí fíjate que incluso ni el Mazatlán Chivas lo veo parejo ¿por qué? porque son incógnitas yo creo que Chivas al fin y a cabo las jugadoras obviamente van a pesar el nombre de las jugadoras como una Caro Jaramillo como una Lichy Cervantes como una Blanca Félix como una misma netbasket que tú sabes que tiene experiencia esta mundialista creo que puede ser esta parte Jocelyn Montoya que está desarrollando muy fútbol y que siempre me pregunté ¿por qué no la metió de titular desde el torneo pasado? incluso en los juegos contra América debió haberle hecho un poquito más de juego y creo que va a ser una jornada bastante buena mi estimada Fer rápidamente a ver tus pronósticos vamos a ver rápidamente cómo va a quedar esto a ver ¿desde el primer partido o de este último? primer partido Cruz Azul-León me voy con León voy a dar la sorpresa León vamos yo también voy con León Querétaro-San Luis Querétaro Querétaro muy bien Tigre también Querétaro Atlas Tigres ay es que ese es el partido más emocionante de la cara o sea de que ya quiero ver ese partido yo me quedo con un empate de muchos goles así empate de muchos goles muchísimos goles yo digo que unos tres goles por equipo sí va a estar fíjate que yo le pienso que Tigres se va a llevar al final el partido tres, dos cuatro, tres o sea va a ser muchos goles la verdad pero siento que Tigres le va a pegar Mazatlán-Chivas Mazatlán sí yo también coincido así digo creo que Mazatlán se la va a llevar por un gol no te voy a decir el marcador pero por un gol va a ganar Pumas-Puebla Pumas aunque estén en el Guauhtémoc yo me quedo con Pumas dígate que a mí me huele empate a un empatito de un gol así me huele me huele América Juárez América sí oye sin tocarte el corazón Pachuca Santos yo me quedo con el empate sí confío en que mis guerreras pueden hacer un buen arranque de torneo al menos con un empate no suena descabellado digo Pachuca pero yo siento que Pachuca sí se lo va a llevar me huele o sea ¿sabes por qué? me rompes me rompes el corazón yo lo sé yo lo sé tú sabes que que por aquí dicen que las guerreras son mis consentidas y me encantaría que fuera el empate te juro te hablo de corazón empate pero Pachuca por la forma como va a debutar fíjate en casa Toñahit o sea esa motivación ese plus es para estar ya en tu casa tú lo sabes muy bien pero creo que Pachuca va a ganar o sea por la mínima porque sí Santos le puede hacer un buen juego pero bueno esperemos que sea el empate que ese nuestro corazón y no sea esa victoria a Tusa el otro mejor ni te digo porque creo que incluso nos vamos a coincidir Necatsa Rayadas pero ya no es por protocolo Rayadas obviamente y Nectoluca Tijuana yo me quedo con Toluca a mí me huele a empate me huele a un empate fíjate de Tijuana yo el único empate que digo es en la de mis guerreras eso sí y va a ser empate va a saber aunque sea de acero pero va a ser creo que Santos vuelve a lo mismo puede desarrollar buen fútbol está motivado por el inicio del torneo pero bueno va a ser con la escuadra de Tijuana que tienes algo muy cierto lamentablemente todavía la liga femenil no llega a otros lados entonces puede ser un desconocimiento pero ellos como expertos obviamente tienen que saber de todo aparte creo que en el seguimiento de selecciones nacionales inferiores mexicanas se ha dado cuenta del trabajo que ha hecho la liga femenina sí sí sin duda yo creo que pues con la capacidad que tiene Tanya y que le gusta irse preparando cada vez más yo creo que sí ha estado investigando más a cada equipo de la liga lamentablemente que le dio tiempo de checar a mis guerreras pero sí yo siento que todavía le falta un poco más a la liga de crecimiento para que se dé más a conocer entre otras cosas y antes de seguir quiero mandarle un saludo al profe Martín Pérez Padrón el estratega de mis guerreras porque se va recuperando poco a poco después de que desde el día 2 de diciembre ha estado pues internado por esta situación del coronavirus y mucha fuerza al profe y que de verdad mis guerreras tienen que ganar para que pues le dediquen todo esto a Martín que el profe Martín que que hemos visto este trabajo que ha hecho con Santos digo a veces las cosas no le han salido pero Santos creo que merecen más como tú dices y coincido contigo ha hecho partidos impresionantes contra rivales me acuerdo aquel de Puma el último gol de último de Cinta Peraza se notó esa garra esa ahora sí esta garra guerrera como le dicen el modo guerrero y Santos va a dar muy bien va a saber que este año es el bueno yo sí lo voy a decir como dice este año es el bueno y creo que Santos se perfila para su primera lidilla que es la verdad o sea la verdad y ya de los equipos me he hablado o sea de los demás creo que la tendencia se va a dar creo que la única que te puede dar la duda es Chivas digo la verdad creo que con estos cambios se va a ver con el resto del campeonato y para mí la sorpresa sinceramente va a ser Santos y Mazatlán Mazatlán se va a meter también a la lidilla por primera vez de acuerdo yo también estoy de acuerdo con eso Mazatlán también se quedó a nada de estar en su primer lidilla en su primer torneo así que este torneo pues va a ser de Santos y de Mazatlán perfecto pues mi estimada Fer pues te agradezco mucho este tiempo vamos a tener una previa cada semana ahora sí previo cada jornada hoy a veces va a ser por Face a veces por Insta y síganos en nuestras redes de PorEllos aquí con con nuestra analista de Liga Femenil mi estimada Fer muchas gracias disfrutar estos partidos disfrutar nuestra liga a seguir apoyando a las chicas y bueno ahí estaremos atentos a tus reportes sí muchísimas gracias y también a toda la gente que nos vio porque sí estuve viendo varios comentarios y varia gente que se conectó así que gracias por interesarse en nuestras previas y en nuestro resumen y también por supuesto en la Liga Femenil sigan apoyándolos mucho por favor porque las chicas sí nos necesitan perfecto pues muchas gracias a todos los amigos de PorEllos nos vemos en la siguiente soy José Sufizarreta y esto es La Previa PorEllos la Liga Femenil por la Liga Femenil